Bueno, este martes comenzaron a llegar los invitados a la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Abinader, mientras avanzan los preparativos en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se realizará la ceremonia. Janet Fernández está en directo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas y nos cuenta cuál fue el primer invitado en arribar al país. Adelante, Janet, buenas noches. Así es, gracias, muy buenas noches. Por esta terminal aérea llegó el presidente de Surinam, invitado a la ceremonia que se realizará en el Teatro Eduardo Brito este próximo 16 de agosto. Recibieron al mandatario de la Nación Sudamericana, el director del Ceremonial de Estado y Protocolo, Embajador Francisco José Cantizano Nadal, el subdirector del Departamento Aeroportuario, Luis Cabrera, el coronel de la Fuerza Aérea, Pavel Martínez Arias, el coronel piloto de la Fuerza Aérea, María Alcántara, y el enlace diplomático con Surinam, Ivone Hermida. Se espera que este miércoles y jueves sigan llegando al país presidentes e invitados especiales. Destacar que el canciller Roberto Álvarez dijo que no hay ningún impedimento para que autoridades haitianas participen del acto protocolar y que cualquier impedimento de vuelo será levantado en caso de que vengan a República Dominicana. Más temprano se pudo observar en el Teatro Nacional Eduardo Brito los preparativos para transformar esa sede en la Asamblea Nacional donde el presidente Luis Abinader tomará posesión el próximo viernes 16 de agosto. Este evento tiene un carácter histórico ya que será la primera vez que un presidente dominicano seguramente fuera del Congreso Nacional. Por el momento es la información. Retorno contigo al estudio.